El otro ya está ahí mejor todavía, ¿no? No, ¿por qué no? Está flojo todavía. Está fresco todavía. Ahora sí ya están poniendo las flores, ¿no? Y ya. Bueno, esto casi. Pues. Se termina, ¿verdad? Ahí ya quedó Don Chach. En su panteón, ya lo sellaron. ¡Ah! Está en el panteón. Pero quedó así, ¿ve? Bastantes arreglos, doña Tina. Sí. Bastantes arreglos. Sí, bastante. Le trajeron. Ajá. Coronas, todo también. Esa corona que está poniendo la mano, ¿no está bonita? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y le hicieron su cruz de una vez. Sí. Es cierto. Sí, ahí está bien. Solo que amarraditas, déjenme. Cuálganos ahí dentro. Sí. Sí. No, no, no. Sí. No, no. Sí. Sí. Primero hay que poner esto de acero, encima y ahí, aján, ya quedaría bonito. ¿Sembraditas las vas a hacer, Manuela? Sí. A ver si despega alguna. ¿Será que no? No, verdad. Palitos, almendros también estaría bueno. Los almendros se pegan de quiera. Está Daisy también apoyando a poner todas las flores va Daisy. Que ya con esto, pues, es lo último. Sí, queda bien adornadito. Ahí quedó Don Andrés Chache. Ahí sí que muy triste toda la familia va que ahorita ya se regresan y ya van solos. Sí. 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 Sí, ahí enfrente se mira bonito. Sí. Sí. Sí, pues, esos están bien bonitos van. Están bien bonitos. Se miran bien alegres. Sí. Sí. Sí, es cierto. Sí. Es aquí. Pues, sí, pero vamos a ver cuántos hay ahí. Aquí ya. Sí. 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 Ahí si ya se mira, se mira bonito ya enflorado y pues ahorita se regresa toda su familia bien triste para su casa Ya nunca lo van a ver llegar a su casa ellos así como hacía cuando salía de su trabajo Si uno vuelve vivo, que vuelve, vuelve, pero él volvió encajado Es cierto Tienes paciencia, siempre está ahí pidiéndole sus oraciones a todas las personas, a la familia de ellos Es solo Dios de llenar ese vacío que queda en nosotros Tenemos que luchar porque queda más familia también Si, por su mamita también ellos tienen que luchar porque hay que pedirle bastante a su lado Si porque ella está bien destrozada también La esposa de don Andrés, del finado Andrés Chach, porque ahora ya es finado Si Pues ahí si que Ah esto es duro también usted regresar y ya saber que la persona jamás va a volver a pisar su casa Eso es duro Si, pero ahí si que Fuerzas a la familia va A todos, todos los hijos, doña Tina también La esposa de sí Si, y ellos ya habían pasado varios golpes también porque ya Dos hijos también enterrados tenía el don Andrés Y los dos varones Dos varones Ya sabía, ya fallecieron también Aquí ponerle una lápida Porque aquí está mi abuela Y aquí está mi abuelo Y aquí abajo está mi tío Y otro tío También hay que comprarle una lápida Aquí ve Para que se mire Para que se identifique Porque ahí no sabe Porque ahí no sabe Porque ahí no sabe Dame con eso Que ya se identifica Más ya Aquí te los dos de arriba Pues ahí están Mira esa abuela Y hasta que ahí llegaran Eso sí se siembran Se pegan Eso sí se pegan Por favor Y ahí está Gracias. Gracias. Gracias.